Pero estamos ya a punto de que termine el mandato de Jimmy Morales, por ejemplo, y quizá usted está pronto a tomar la sabatuta. ¿Cuál va a ser su línea? Ves yo la posición que le fijé al presidente Morales públicamente en mi país hace dos, tres semanas que principió este alaraca sobre el tercer país seguro, en donde le pedí que, en primer lugar, es un gobierno que va de salida, no hay ninguna prisa, faltan 25 días para el 11 de agosto, que son las elecciones, que al ganar nosotros la presidencia, que mejor se espere estos 25 días para que podamos conocer las interioridades, darlas a conocer, fijar nuestra posición y ver la conveniencia o no de que ese convenio pase al Congreso de la República. Porque una cosa es que la firme el presidente y otra es que forzosamente, por nuestro ordenamiento jurídico, obliga a que ese convenio tenga que ser ratificado, improbado o modificado por el Congreso de la República. Entonces, al final no es el presidente el que va a tomar la decisión, es el Congreso. Las campañas anteriormente de algunos candidatos han hecho ni corruptos ni ladrón. Sin embargo, hablando del presidente actual, han habido algunas acusaciones. Recién tomó la presidencia y se ha visto afectada la situación. ¿Cuál es su posición? Ni corrupto ni ladrón. Los que lo acompañan, o ustedes lo van a acompañar, son personas capacitadas. Ya los presentamos. De hecho, es la primera vez en la historia política del país en que nos atrevemos a presentar al gabinete. Entonces, preferimos ser criticados por presentarlo que, como el otro partido, no han querido presentar a nadie. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia? Porque nosotros podemos decir quiénes son, son figuras presentables. El otro partido no sabemos quiénes son, qué es lo que hay detrás. Ellos están esperando, supuestamente, ganar las elecciones para anunciar su gabinete. Pero lo van a anunciar en enero. Pero, mientras tanto, van a tener que engañar a la gente. Nosotros hemos dicho, son fulano, es mengano, es perencejo, y dimos las razones por qué. Tenemos tres años y medio de estar trabajando un plan de innovación y desarrollo para el país. Muy bien. Otra situación que preocupa a la comunidad guatemalteca y al mundo entero es la delincuencia. Usted ha sido director del centro, o más bien de la parte penitenciaria. ¿Conoce de raíz la situación y también, pues, por su experiencia de participar como candidato? ¿Qué nos puede hablar al respecto? Bueno, nosotros vamos a ser implacables en el tema del combate a los grupos que desde la cárcel actúan con una impunidad impresionante. Vamos a ser implacables en el tratamiento de las maras y pandillas. De hecho, estamos proponiendo a que esas maras y pandillas que atentan contra un servicio público con el fin de cobrar una extorsión sean perseguidos, encarcelados, enjuiciados y puestos en prisión como terroristas. Hemos dicho, y qué bueno que haya otro presidente, el de ustedes en El Salvador, que también agarró lo que nosotros dijimos durante la campaña, que era hacer que el preso trabaje por sus alimentos y trabaje para el pueblo. No trabaje para él, trabaje para el pueblo, para que no sigamos alimentando lagartos en una laguna que no es de ellos, es de nosotros. Hablando de otros temas también, el tema de la tolerancia, la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad también de, se llama de los GLBT, por decirle algo, ¿cuál es su opinión al respecto? Mire, nosotros vamos a ser respetuosos de lo que la ley dice. Recordémonos que una constitución es un pacto social. Nosotros tenemos una constitución y esa constitución nos marca cuál es la relación entre gobernantes y gobernados, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones. Todo esto está consignado en nuestra constitución. Por ejemplo, en el tema de las agendas globalistas. Esas entran en contradicción con ese pacto social, con esa constitución. Por ejemplo, quien quiera que se apruebe el aborto en forma indiscriminada en Guatemala, se va a topar con que tiene que cambiar la constitución, porque el artículo 1 de la constitución dice que el Estado de Guatemala protege la vida desde su concepción. O sea, eso hace que el que quiera que pase una ley a favor del aborto, va a ser una ley inconstitucional y por lo tanto no puede entrar en vigor, porque lo que hay que cambiar es la constitución. Si alguien quiere un matrimonio igualitario, nos vamos a la constitución que define perfectamente la figura de la familia del matrimonio. Si alguien quiere eso, tiene que cambiar la constitución. Este 11 de agosto ya no vamos a tener un cartón de lotería, vamos a tener nada más dos opciones. Del lado izquierdo van a encontrar a nuestra propuesta, que implica la innovación y el desarrollo. Y en el otro lado van a encontrar otra propuesta, que implica volver a un gobierno del cual no queremos recordarnos. Esa otra propuesta, pintadita de verde, nos debería hacer recordar lo que pasó en Guatemala hace 12 años, hace 8 años, perdón, cuando dejaron el gobierno, que nos dejaron un país en el que se triplicó la deuda pública del país. En 4 años triplicaron la deuda pública del país y todo se fue en pura corrupción. No vimos nuevas escuelas, no vimos nuevas carreteras, no vimos nuevos hospitales, pero sí vimos el endeudamiento más grande en la historia del país. Un gobierno que fracasó, que no atendió a los guatemaltecos, tratando de volver a regresar al poder, eso es volver al pasado y Guatemala no tiene que regresar al pasado, tiene que dar un paso adelante. Por eso, este 11 de agosto, apueste a la innovación y al desarrollo y vote por las soluciones serias a los problemas serios que tenemos en el país. Vote por manos. ¡Gracias!